El Ayuntamiento activa una ola de frío, que la activa hasta el 31 de marzo, y dadas las bajas temperaturas extremas que estábamos sufriendo, ha decidido abrir de forma extraordinaria y excepcional hasta el 31 de marzo este recurso. Este recurso cuenta con 50 camas, en la actualidad tenemos un lleno, inició con una ocupación de unas 40, pero ya desde hace como 15 días el albergue ya se muestra completo. El perfil de las personas que se atienden en el centro de acogida de Jesús y María viene a afilar entre varón de 25 a 35 años más o menos, y las nacionalidades suelen darse del norte de África. Después hay otro porcentaje un poco más pequeño de diferentes nacionalidades, de aquí de Europa o bien de Latinoamérica.